hola que tal mi gente de autocesorio de chinito el día de hoy les vamos a hablar de los productos STP los cuales manejamos en todas nuestras tiendas este es el líquido de freno el cual sirve para proteger lo que es todo el sistema de los frenos el mismo lo viertes en este envase que se encuentra aquí normalmente señalado el cual tiene los niveles hacia hasta dónde tiene que estar lleno no te olvides de tener siempre el líquido totalmente lleno porque te ayuda para una mejor protección de lo que es el carro